En el Señor encuentro refugio. ¿Por qué me dicen, escapa como un pájaro al monte? Pues ya los malvados estiran su arco y ajustan en la cuerda sus flechas, para disparar en la penumbra contra los honrados. Cuando se tambalean los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en los cielos. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina al justo y al malvado, y aborrece al que ama la violencia. Sobre los malvados hará llover fuego y azufre, y un viento abrazador les tocará en suerte, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los honrados contemplarán su rostro. Es palabra de Dios.